Funky Town Music presenta La Borbita Cristiana Los Pensadores La Familia Completa Doctor P Gran Manuel Triple Seven Ray Periki DJ Blast Manny Montes Funky Los Pensadores Si quieres batallarte vas a enfrentar como un gigante guerrero Grito me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver venga a revolver que hablo que esto no es fuego Pues yo creo en mi Cristo por el ejército y en el todo muerto Yo no soy carro pero yo siempre salgo del hoyo Y es que tengo a Jesucristo que me da su apoyo Aunque he tenido mil problemas en mi desarrollo Los he dejado bien pegado como Carlos Arroyo Tengo una vida victoriosa aquí soy bendecido Por eso eternamente vivo agradecido Hay muchos que esto no lo entienden porque no han tenido Una experiencia personal como la que he vivido Es por eso que mi boca hoy se manifiesta Pues dentro de mi corazón lo que hay es una fiesta Sigo escalando la montaña subiendo las cuestas Aunque el diabito se molesta Doctor Prepárame las pinzas como el solo operación Palabras que restauran tu corazón Preparado, enfocado, sin distracción Atención porque vamos hacia la invasión Porque este vencedor no se calla Hay mucho menos de maya Apúntame otra de tres sin tocar la malla El doctor en la profecía A quien lo diré aliado junto a Ponky y su compañera Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver venga a revolver Diablo que esto no es fuego Pues yo creo en mi Cristo por el excesito y en esto lo puedo Los que te dominan en estas canciones Somos los que muchos esperaban los vencedores Los que hacen música que te edifica Lo que el pueblo oye y con ellos se identifican Así que una hacen que van cayendo Y el nene amigo nada pero sabe que vamos subiendo Saben que no estamos pa' entretener Le lo dice Triple Seven un plan a mayor Vamos, vamos donde sea Para que vea Que donde quiera que vayamos El gigante nos vaquea Y simplemente hago mi trabajo Y mi tarea Que proceden de la canta Y la la pista crea Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver venga a revolver Diablo que esto no es fuego Pues yo creo en mi Cristo por el excesito y en el todo puedo El enemigo utiliza el blin blin para dormirte Para en sus brazos tranquilos tenerte Para donde quiera y como quiera usarte Como le de la gana No te dejes usar mi pana Gana sana Vese al enemigo Déjalo con la gana Usa la palabra que esa es tu pala De que hoy en gloria Hacia el cielo escala El flaco haciendo parte de este libretto Entrando en acción pa' que el green team esté completo Con un ritmo pegajoso directo del gueto Con un flow lindical divino y de respeto En este tiempo los vencedores tienen un reto de llevar este mensaje que el unción está repleto Por eso no me voy a quedar ni un segundo Quien no escucha a Cristo es la solución si ya estás disprieto Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver ven a revolver Te hablo que esto no es fuego Pues yo creo en mi Cristo por el ejército y en el todo puedo United Kingdom significa reino unido Esto es solo el comienzo Esto es solo el inicio Y si no entiendes tranquilo Que yo te explico Varios MC revolucionando a Puerto Rico Tu estado es lo que en esto se refiere Obedeciendo al maestro Lo que a la gente quiere Autorizados Por la más suma potencia Por eso no me voy a quedar cristiana Y si no entiendes a ejecutar nuestro llamado Bien motivado en esto Que ya está a nuestro lado Varios cantantes Todos unidos No sea más de uno Esto es un aire Llegaron con Trifonky, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos Llegaron con Trifonky, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos Yes, yeah Like fucking Luther I had a dream Que juntos estuviésemos Y adorara al king Reconocido en el mundo entero Como el rey de reyes Quien puso la gracia por encima de las leyes Esto es solo una demostración Contestó la petición Y pronto estaremos juntos Como una sola nación You better recognize Y aceptar la realidad Que no camina en unidad No camina en la verdad Esto es de las escrituras Por capítulos y versículos Y en esto conocerán Que son mis discípulos Así que únete Y forma parte de esto Manifonky, Charlie, El Mazo Echando el rey Llegaron Monty, Fonky, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos Llegaron Monty, Fonky, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos Aquí no hay competencia Aquí no existen rivales Que hacerlo con excelencia Para el maestro es lo que vale Y solo sobresale El que murió en el madero El verdadero rey de reyes El primero de primero Llegaron los aleluya Y van para la conquista Uno de ellos se conoce Como el divaro realista Hablando realidades Trucuñada, Cadabra Y todavía hay vívidas Impartiendo palabras Y gente como Fonky Se identifica Creando y haciendo música Que te edifica Unidos como un solo cuerpo Hablando a tu conciencia Metiendo la fuego en ver Y haciendo la diferencia Monty, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos Llegaron Monty, Fonky, Charlie, Mazo Galgadito le estamos dando cantazos Hoy estamos unidos Abran paso Porque la división no causa atrasos De cualquier modo Vítima ni monte Dime si te gusta Reggaeton te escucha Y te lo disfruta Espíritu Santo Quieres mirar la suya Álzame las manos Y griten Aleluya Vítima ni monte Dime si te gusta Reggaeton te escucha Y te lo disfruta Espíritu Santo Quieres mirar la suya Álzame las manos Y griten Aleluya Motivate y búscala Sola no pa' llegar No le montes nebula Que ya te quiere tocar Oriente es tu cuerpo que tú nunca olvidarás Espíritu Santo en tu vida acaba de llegar Motivate y búscala Sola no pa' llegar No le montes nebula que ya te quiere tocar Oriente es tu cuerpo que tú nunca olvidarás Espíritu Santo en tu vida acaba de llegar Manos arriba Manos arriba Manos arriba Todos Manos arriba Hay que adorar de cualquier modo Manos arriba Manos arriba Todos Manos arriba Hay que adorar de cualquier modo Levanten las manos, los que son cristianos, de derecha y izquierda, de quien la derecha, si tú te motivas, soy piripativa, adorale de cora pero con manos arriba. Levanten las manos, 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 levanten las manos, 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 levanten las manos, los que son cristianos, de derecha y izquierda, de quien la derecha, si tú te motivas, soy piripativa, adorale de cora pero con manos arriba. Yo, 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 sacerdote de bola lenta Te pongo las pilas, ay es que te activa Corre Bricky, salta, salte de esa silla Llegaré el mesía, nos vamos pa' arriba Vita y mani, mujer, ¿quién se lo imaginaría? Te pongo las pilas, ay es que te activa Corre Bricky Te equivocaste, no acertaste Al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste I'm sorry for you baby, pero esa vez te equivocaste Te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo Atrás usted quedaste Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste La morbida cristiana Esto es dedicado para muchos Que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo Babas sin sentido que ellos hablan ya no escucho Vaya somos nígote, me resulta muy gracioso Cambian en tu vida esa mala rutina ¿Cómo sabes si agria o dulce una china? Si tú no has probado entonces ¿por qué opinas? Ven y prueba a Cristo que a todos fascina Ven prueba, prueba de lo que yo tengo No sigas por ahí con ese gozo, realengo Ven goza, goza de ese party Se hace poner la music, la lirica, este man Y digo, ven prueba, prueba de lo que yo tengo No sigas por ahí con ese gozo, realengo Ven goza, goza de ese party Se hace poner la music, la lirica, este man Es que tú dices que tú gozas Tú no gozas nada, es que tú dices que estás happy No estás happy nada, es que tú dices que estás bien Tú no estás bien a nadie, tú corres brinca y salta, tienes que cambiar Te equivocaste, no acertaste, al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste, I'm sorry for you baby pero esa vez Te equivocaste, te equivocaste, y si no me sigue el ritmo con mi Cristo Atrás te quedaste, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Tú fuma blum, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza La diferencia de tu nota a mi nota es que la mía va siempre la tuya se te agota, se te agota rapidito En un guantutri, la tuya te sale cara la mía en free, cambia esa mentalidad de chitri Corra, pasa porque ya se te acerca el fin, dirirín, Jesús toca la puerta y te quedaste Y cuando digan abre me te dirán, te equivocaste, no acertaste, al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste, I'm sorry for you baby pero esa vez Te equivocaste, te equivocaste, y si no me sigue el ritmo con mi Cristo Atrás te quedaste, te equivocaste, te equivocaste Te carecimo Un reino, un cuerpo, un solo gobierno, no prevalece el infierno Un dios, un espíritu, un unción, United Kingdom, la solución El todillo está culeteado, sin pintor, la papada con Cristo a su lado Todo está controlado, no hay gigante que no haya derribado Así que, échate pa' este lado No le hagas caso a tu mente, la maquinación te miente No consultes a goleros porque de seguro te forman el pelo La solución estuvo en la cruz, los indicados tampoco le crean la fe El mismo no sabe si es hombre o mujer Me va a decir a mi que tengo que hacer Escucha iglesia, el enemigo trabaja Su ejército organizado, por eso el mundo viene abarrotado Pero United Kingdom anda fuertemente armado Usando lo que Dios ha desatado Ya, ya More Mikey, vamos a retirarnos Vamos a fuletearnos, a sacar el arsenal de letra Y su bala a los cielos como metra porque estamos en guerra El imperio de Dios ha llegado y al enemigo tiene enterrado Por eso llora desconsolado Porque la solución Hemos encontrado Un reino, un cuerpo, un solo gobierno No prevalece el infierno Un Dios, un espíritu, un unción y una arequilita La solución Porque Dios no dijo que nos dividiéramos Sino que nos multiplicáramos Porque si nos multiplicamos nosotros Se multiplica el amén Por eso digo como se atreven I know God is watching from heaven De seguro está llorando Y nosotros discutiendo Por religiones conteniendo En vez de ir construyendo Estamos destruyendo Pero se levantó una nueva generación Con mi técnica unción Convocando una nación Pasando las tinieblas Yo quiero que tú estés conmigo Conmigo Que me llenes de ese aliento que siento Para que denueves mis sentimientos Yo quiero que tú estés conmigo Conmigo Que me llenes de ese aliento que siento Para que denueves mis sentimientos Te puedo sentir y no te puedo tocar Y mi corazón viviendo de ti está Y puede que me mueras Y siento que te alejas de mí Solo un momento Te puedo sentir y no te puedo tocar Y mi corazón viviendo de ti está Y puede que me mueras Y siento que te alejas de mí Solo un momento Corazón mira tu hermosura Tu amor perdura Que te siento a mi lado Y mi vida te asegura De que me acompañas Aunque no te vea Tú me proteges de pesca Viento y de marea Aunque no pueda yo tocarte Siento tu presencia de mi Dios Mi amor motivo de violencia Porque sé que estás aquí Y en mi corazón Eres dueño de mi vida Mi alma de esta canción Sostiene tu medida De eso yo lo dudo Tu viste es hacer lo que nadie pudo Formar un hombre nuevo de mi persona Y por medio de este dombo Y ganando la corona Yo quiero que tú estés conmigo Conmigo Que me llenes de este aliento que siento Para que denueves mis sentimientos Yo quiero que tú estés conmigo Conmigo Que me llenes de este aliento que siento Para que denueves mis sentimientos Y desde el fondo de mi alma amarte Y aunque mis ojos no puedan verte Puedo sentirte y hablarte con mi mente Es que toda mi vida siempre está presente Y no tengo duda De que tu presencia me acompaña No te olvido que las pruebo en la montaña Pasan los años Y por más que tratas no me daña No te río por cosas extrañas Es que en mi vida tú has estado Nunca me has dejado Mucho más rechazado Pero sigues a mi lado Estuve el que morirte por mi pecado Y aunque mis ojos no te vean Y seguiré confiados La órbita cristiana Es que se regresó De los que muchos esperaban Y el enemigo Quise impedir nuestra carrera Pero no pudo Únimos rompemos barrera Y ahora habéis pichifonky Ponle carrera Unidos vamos con paso gigante Y ya nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien está contigo Y ahora tú te cuela Y con el ritmo ponle candela Que tú fueras y con este gozo Se das a por donde quieras Ya que hay muchos contra mí Dictos me vencieran Pero unido con mi cintura La victoria es verdadera Yendo tranquilo y silencioso Porque el enemigo Está bien fantamioso y dudoso Porque no sabe el motivo de este gozo Y es que a mi lado Esto es poderoso Así que levanten las manos Si se encuentran victoriosos Déjenle al arriba Si te gozo juegajoso Sigan adorando Que el diablo está celoso Y unido que derrotamos al mentiroso Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien está contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien está contigo Hoy tengo un esfuerzo más grande Mejor que cualquier pistola Y su vino a salvarme Y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme Y la razón de vivir es por él Siempre confiado Y por siempre en su amor confiaré Y por siempre en su amor confiaré No necesito ni pistola ni automática Mi perfil de la palabra es simpática Es la cántica que mi vida asegura Yo soy de los que viven y lleno de atacadura No tengo albao Y nunca estoy a sola No recuerdo si es una almarita Ponte una pistola Ando confiado y con mi frente en alto Pero para darme alma dura y con este espanto Y no existe estilo feo Un maliatero Solo bendiciones repito que yo creo Y se ve junto a Fonty Sin temuleo Llevando un mensaje al cliente y a la feo Hoy tengo el espaldo más grande Mejor que cualquier pistola Y su vino a salvarme Y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme Y la razón de vivir es por él Siempre confiado Y por siempre en su amor confiaré Sin temuleo Sin pantameo Con liriqueo Nosotros lo que hacemos Lo hacemos sin fronteo Mientras que otros te cantan de perreo y pistoleo Lo mío te restaura cuando digo mi canteo Sin mini ni cooler Sin peine Es el mío aún Lo que yo traigo es la palabra Con eso estoy full Hay muchos que siempre me ladran Como hacer pigur Pero no me dejo llevar Yo soy un tipo cool Cuando voy para el casero Yo no estoy tirotearte Y todo lo que busco es aconsejarte Hablarte y recordarte Que la gente está caliente Y que puede quemarte Hoy tengo el espaldo más grande Mejor que cualquier pistola Y su vino a salvarme Y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme Y la razón de vivir es por él Siempre confiado Y hoy siempre en su amor confiaré En eso esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor En eso esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor En eso esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor En eso esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor En eso somos vencedores De nuestras letras Compositores Clasificados y nombrados Adoradores Y aunque muchos no entiendan Nuestro estilo Somos amantes a los buenos Y no al castillo Estamos muy conscientes Que eres pa' entretenerte Es ministrar tu vida Y salir de este ambiente Y aunque subamos No intentamos ser los mejores Porque en mi cristo Somos vencedores Manos arriba Te está gustando Sigue mis pasos Aprendiste a hacer ese cantazo Yo sigo firme Porque si no Soy un fracaso Ahora aguántate de este bombazo En esto esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor En esto esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor Soy un vencedor Y yo no paro Para que estés perdido Con palabras bíblicas Yo lo reparo No siento miedo No uso escopeta Confío en Dios Él es mi fortaleza Ando canto cao Sin mirar palao Aunque han tratao Y no nos han pumpao Y soy tranquilo Ay Y no soy guillao El que se humilla ante él Será saltao Aunque tiren bala Y se ponga mala Las cosas en este mundo Yo tengo pala Estoy seguro Que Dios me guarda Él siempre llega a tiempo Él nunca gana En esto esfuérsate Dale gloria Ponle de la espalda al Señor Sé firme y entrégate Dale gloria Y conviértete en vencedor Y conviértete en vencedor En eso esfuérsate Dale gloria Ya vas a salir de mi boca Es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Yo te tengo que adorar Cuando tu fuego me quema Es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Yo te tengo que adorar Tú me cambiaste Me limpiaste Y así tanto humo Solo me aceptaste Mi pasado Olvidaste Y es por mí Que a tu vida entregaste Tú me cambiaste Me limpiaste Y así tanto humo Solo me aceptaste Mi pasado Olvidaste Y es por mí Que a tu vida entregaste En mi vida Tú eres lo primero Estar contigo Es lo que quiero Y me da Es llegar al cielo Y sentí tu fuego Si es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Yo te tengo que adorar Cuando tu fuego me quema Si es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Yo te tengo que adorar Es que tu llama Me restaura Me levanta Y me guarda Me alimenta Me sustenta Tú eres la paz Durante la tormenta Y es que tu llama Me restaura Me levanta Y me guarda Me alimenta Me sustenta Tú eres la paz Durante la tormenta Y es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Solo te tengo que adorar Cuando tu fuego me quema Y es que no puedo aguantar Cuando tu fuego me quema Yo te tengo que adorar Yo te tengo que adorar Ahora entro y me presento, con un ritmo violento, te presento, ser rápido o volento, me lo invento, con mi boca te expreso lo que siento, me tratan de parar pero me mantengo, por nada de este mundo me detengo, de la mano de Cristo me sostengo, lírica que edifica que es lo que tengo y te traigo música que no es solo para entretener la gente. Nosotros lo que hacemos lo hacemos consciente, el reino lo arrebatan los que son valientes, si en la guerra espiritual hay que ser consistente, el diablo anda suelto como león rugiente, tratando de jugar siempre con mi mente, por eso es que le digo que conmigo no invente, vengo con el omnipotente. Y si él está contigo, ¿qué puede contigo? No existe nadie que pueda contigo, yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer, pues si viene contra mi tiene que correr. Porque si él está contigo, ¿qué puede contigo? No existe nadie que pueda contigo, yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer, si viene contra mi tiene que correr. No tengo más poderes que el hombre araña, quizás no tenga fuerza pero tengo maña, el enemigo trata pero no me engaña, no me dejo llevar por voces extrañas, pues él busca devorarme como las pilañas, tratando de devolverme con sus altimañas. Pero como la fe mueve las montañas, yo sigo confiando en el que me acompaña, por más que a mí me sienta pongo resistencia, por eso lo atacamos con mucha violencia, y que le quede claro no hago competencia, yo solo quiero mantener la diferencia, pues todo lo que digo es por experiencia, y ando por la calle con inteligencia, si viene el día malo yo tengo paciencia, pues Cristo me acompaña y tengo su presencia. ¿Y si él está contigo? ¿Qué puede contigo? No existe nadie que pueda contigo, yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer, si viene contra mi tiene que correr. Porque si él está contigo, ¿qué puede contigo? No existe nadie que pueda contigo, yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer, si viene contra mi tiene que correr. Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres party Síguelo, sátúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, síguelo, sigue adelante Síguelo, levántate Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres party Síguelo, sátúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, sátúrate, síguelo, sigue corriendo Muchas veces que yo rendí mi vida A los jodos me han presionado, mis pies se me han ensustado Por todo quien te ha marcado, me iré teniendo desilusiones Muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones Pero aprendí una cosa, en las de quieta carrera Yo puedo tener victoria, aunque me pongan valerado Siempre en mente caminando, concentrado en los músicos Mirando la verdad que me he buscado en el mundo Serenío, tranquilo, yo le doy guerra cuando me alodío Y a mí me tiran con piedra y ladrillo Quédate en baja, humilde y sencilla Pero síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres party Síguelo, sátúrate, síguelo, sigue corriendo Tú no eres socio, síguelo, tú te destricas Síguelo, sube adelante, síguelo, levántate Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres party Síguelo, sátúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tenés treinta Síguelo, sube adelante, síguelo Síguelo, grítalo, no dejes que esto pare Síguelo, grítalo, no dejes que esto pare Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare Síguelo, siento lo que siento y estás activado Sube la mano y volvete a mi hermano Síguelo, grítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te impare Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare Síguelo, siempre lo que siento y estás activado Sube la mano y volvete a mi hermano Síguelo, adelante, con el apoyo del gigante Mi enemigo se me mantiene distante Elega culto, pero eso es muy relevante Porque lo que él no crece no es nada de interesante Y es que yo soy un mixto y un cantante Realmente no me engañan con su trante Si se tiren contra mí, ya que se aguante Porque aunque me robiense, yo tengo quien me levante Yo tengo un gozo que no tiene fin Es que sí que lo prefiero más que beberkin Lo disfruto natural, siempre siento clean Y me vuelvo con el perreo, porque yo no soy rintintín Yo no muerto ni ladro, pero cuando hablo Es con autoridad, como el apóstol Pablo Yo no soy un caballo, pero están en el establo Pero tengo que en la carta de mi piega el mismo diabla Así que... Súbelo, grítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te impare Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare Si no siento lo que siento, ya estás activado Sube las manos y conféate mi hermano Sigo firme enfocado en la meta Tengo de mi lado el alma secreta Yo no ando con metras, pero en mi libreta Te escribo la letra que tu corazón te penetra Este guitarro que no viene de mí Que no se trata de mí, que no fue hecho por mí Que aunque fluye por mí, que quizás salga de mí La gloria para que ella dio la vida por mí Hay gente que quiere aguantar y detenerme Pero sigo porque el padre siempre viene a defenderme Porque importa el tamaño de los que vienen para atracarme Podrán tirarme, pero no podrán tocarme Porque rata ni trata, pero le picheo Yo sigo tranquilo, yo no reguleo Prefiero la vida sin el pitoleo Andando con Cristo es que yo me ranqueo Súbelo, quítalo, no dejes que esto pare Levanten las manos, si el gozo a ti te impare Mejor con Cristo, que todo se te pare Si no siento lo que siento y estás activado Sube a la mano y te voy a estar bien Como en el cielo Hoy en cita de la noche, que va rumbo a la discoteca Aunque no creas darte cuenta Este puede ser tu último día en la tierra Oye chica de la noche, que va rumbo Una mamita cristiana Si no te voy a dar de cuenta Este puede ser tu último día en la tierra No quiero meterte en miedo, te hablo claro Seguir de paz, para abajo y eso es de claro Pero salir de la disco, perdí a ver disparo Y te vas a palicero sin ningún reparo A través de mi enterice, ven mi hijo amado Ni veces te he llamado y me has pillado Muchas veces de la muerte te he ligado No más que yo deseo es tenerte a mi lado Padre, en el nombre de Jesús Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra, como en el cielo Oye chica de la noche, que va rumbo a la discoteca Aunque no creas darte cuenta Este puede ser tu último día en la tierra Oye chica de la noche, que va rumbo a la discoteca Aunque no creas darte cuenta Este puede ser tu último día en la tierra En la disco siempre se hace lo mismo Beber, fumar, siempre lo mismo Guayar, perrear, siempre lo mismo O salir pelado sin ganar el arrepentido Si no, en un problema metido Siempre lo mismo, un círculo vicioso Y para que en la iglesia yo me gozo Cubriendo sabiduría del todopoderoso Padre, en el nombre de Jesús Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Si tú no quieres por ti, yo lo hago Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Amalop, amalop, amalop Si tú no quieres por ti, yo lo hago Padre, te pido sabiduría como Salomón Para predicar el Evangelio en Registón Perdona mis pecados para que pueda subir mi oración Y que sea agradable a tu corazón Te pido que borre el orgullo de ser cantautor Y ponga en mí un espíritu de predicador Y de maestro para poder edificar al pecador Gloria a Dios Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Amalop, amalop, amalop Si tú no quieres por ti, yo lo hago Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Amalop, amalop, amalop Si tú no quieres por ti, yo lo hago Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo Yo canto, pero si es contigo Por ti, quiero ser bendecido Bendice a mi amigo y a mi enemigo Con él, no te sentirás perdido Si te da frío, él será tu abrigo Él sana tu cuerpo si está dolido No importa el pecado que hayas cometido Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Amalop, amalop, amalop Si tú no quieres por ti, yo lo hago Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Amalop, amalop Si tú no quieres por ti, yo lo hago Gracias por todo el que me enamora, la fama y el dinero Y el orgullo de ser Rey Pininblón Gracias porque me diste por todo eso Un ministerio de alabanza y adoración en reggaetón Alza la mano si tú crees en el Señor Dios Alza la mano si tú crees en el Señor Dios Brindisata si tú crees en el Señor Dios Salte de vota si tú crees en el Señor Dios Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Ambróchese los cinturones, bienvenidos a mi viaje Espero tengan mucha fe en su equipaje Porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco Pero lo que diré puede cumplirse poco a poco Declaro que cada lugar, cada rincón Que David Yankee y Don Omar lleven el reggaetón Allí estarán juntos en una visión Proclamando un mensaje de salvación Declaro visitante y residente calle 13 Citarán que Jesucristo es quien lo fortalece Que el mundo y la fama no es lo que parece Que todo perece y lo de Dios prevalece Declaro que Wisin y Yandel harán canciones Que hablarán de Cristo a las naciones Por las ciudades, barrios y callejones Proclamando libertad y rompiendo maldiciones Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando Pero es en el idioma de la fe que estoy hablando Y puede que mañana vean pastoreando A Don Omar de vuelta en la iglesia y predicando Declaro, en este disco de los bandoleros Declaro, con mi fe más fuerte en el acero Declaro, que todo lo que son raperos Llevo ahora hasta el mundo entero El mensaje es verdadero Declaro, en este disco de los bandoleros Declaro, con mi fe más fuerte en el acero Declaro, que todo lo que son raperos Llevo ahora hasta el mundo entero El mensaje es verdadero Veo Héctor el Fadel y el combo de 70 Hablando el rey de la puerta Pa' que no se arrepientan Veo Ivy Queen inyectando gozo y alegría También al existido predicando del Mesías Veo a Diego metiéndole bien melaza Diciéndole al enemigo que si él es El wasa wasa Calderón será un varón del nicho que no discrimina Tú eres el underdog pero Dios no te subestima Veo a muchos salir del viaje con el mensaje Electrizante que le trae el voltaje Pa' o consul Será de bendición Y no será un cristiano Es caldiano, ceja y dolcecina Promoverán la mejor sustancia, la criptomicina Yomo, vas a cantar algo mejor que eso Grito, te va a dejar caer todo el peso Veo a los del género con poderosos criterios Libertando con palabras los que están en cautiverio Declaro que Dios los usará para su gloria Que los el rap y el reggaetón valga la historia Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi fe más fuerte en el acero Declaro que todo lo que son raperos Llevará en el mundo entero el mensaje verdadero Declaro en este disco de los bandoleros Declaro con mi fe más fuerte en el acero Declaro que todo lo que son raperos Llevará en el mundo entero el mensaje verdadero Es posible que mi música te suene como la del mundo Pero los temas que yo abundo son más profundos Es posible que te suene igual porque se parece Pero yo traigo semillas que no perece Hablo de vida y no de muerte Porque vivo por la gracia no por la suerte Hay muchos que solo confían en lo que han visto Pero aunque yo nunca lo he visto confío en Cristo Es por eso que con él es que yo me gozo Porque yo soy un creyente que vive 100% orgulloso Y aunque digan que es una locura Yo sigo su camino pues con él voy a la segura Así que pon atención que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Pon atención que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Yo sigo produciendo desde funky town Y aunque traigo reggaetón lo que yo canto no es underground Yo traigo música para gozar y vacilar Pero primero es para edificar Donde que vale que te ponga mi canción Pero no le pongas atención Y a última hora sigas en la misma situación Lo que yo traigo es algo que es muy diferente Pues lo que quiero es inquietarte a ti la mente No te lamentes si te inconsciente Oye mi gente que la calle está caliente Y si tú sigues por ahí y no estás pendiente El enemigo te puede pegar el diente Pon atención que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Pon atención que llegó la bendición Pues yo traigo mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Dime qué vas a hacer ¿Alguna vez te has preguntado qué sería de tu vida sin él? Que no hayas una oportunidad, no la dejes perder Porque todo es posible para el que tenga fe Hoy el resto te llama La hormiga cristiana ¿Con quién te creó? Hoy el Cristo te espera Con los brazos abiertos a que vuelvas a él Si tú te llamas dime qué te está pasando No te has dado cuenta que el tiempo se está acabando Que un momento difícil te he estado gargando Y las heridas de tu corazón yo he estado sanando Aunque te caminan muchas veces, tus fuerzas crecen Recuerda lo que dice Filipense 413 Todo lo que he escrito que me fortalece A pesar de que la tierra me señala falsos jueces Hoy el Cristo te llama Para caer en descuentas con quien te creó Hoy el Cristo te espera Con los brazos abiertos a que vuelvas a él Pero yo no sé que si no somos plata Préntame tu oído, escuta su llamada No hagas caso, barro muere, foca de la santa Representa mal el mundo que todo va a ser gallata Cada día que pasa es una nueva jornada Esto es bueno en su jefe y no va a ser escala No tardes sin decidir que el tiempo se acaba Un millón que a nosotros regocija que ella lava Dime que vas a hacer ¿Alguna vez has preguntado qué sería de tu vida sin él? Que hay una oportunidad, no la dejes perder Mantén todo lo imposible para gente de café Cristo, el que a mí me tiene montado, es Cristo El que me tiene así calado, es Cristo El que me tiene bien rankeado, es Cristo Cristo, 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 es Cristo El que a mí me tiene montado, es Cristo El que me tiene así calado, es Cristo El que me tiene bien rankeado, es Cristo Cristo, Cristo, Cristo Santito y Marimonte con la música que toca Te traemos un ritmo que tus bocinas azotan Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza que el tiempo se agota Santito y Mani Montero es la música que toca Se trae en un ritmo que tu bocina es azotar Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza que el tiempo se agota No tengo mansión pero vivo bien gozoso Y no tengo Kramati pero vuelvo como un oso No tengo BM pero Cristo me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije No tengo mansión pero vivo bien gozoso No tengo Kramati pero vuelvo como un oso No tengo BM pero Cristo me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije Cristo, el que a mí me tiene montado Es Cristo, el que me tiene así calado Es Cristo, el que me tiene bien ranqueado Es Cristo, 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 es Cristo El que a mí me tiene montado Es Cristo, el que me tiene así calado Es Cristo, el que me tiene bien ranqueado Es Cristo, Cristo United Kingdom Cirica de la, de música a los vidos Dos jóvenes llegan Lema de coraje te activa el sistema Y a la vez caliente le sacamos candela Me evito pa' fuera Nos venimos ca siinä Enca de la, de música a los vidos Todos jóvenes llegan Dentro de coraje te activa el sistema Y a la vez caliente le sacamos candela Sin evito pa' fuera Esto yo lo hago para que tu escuche, mala mía que yo no pueda ser buche, esto es pa'l más que trate o el más que luche, el camino es color de rosa pero aquí también se sufre. Esto yo lo hago para que tu escuche, mala mía que yo no pueda ser buche, esto es pa'l más que trate o el más que luche, el camino es color de rosa pero aquí también se sufre. Mil caretas, música a los oídos, los jóvenes llegan, mientras demora que te activa el sistema, y a la vez caliente le sacamos candela, enemigo pa' afuera. Mil caretas, música a los oídos, los jóvenes llegan, mientras demora que te activa el sistema, y a la vez caliente le sacamos candela, enemigo pa' afuera. Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Padeando tu radio con música que te llena, regresa funk y devuelta la escena, sube tu radio y ajustate la antena, para que escuche como el que esto suena. Llámate Elena, hablando y a Kuka, dile que traje música que educa, traigo palabras que siempre penetran, tú sabes, más potente que una meta. Como una explosión, hago la introducción, esta es mi nueva producción, ya yo te dije que pongas atención, papá, llegó la bendición, un nuevo año y se abre otro capítulo, yo sigo siendo que el mismo discípulo. Llama a la radio y pide lo que traje ahora, pa' que lo pongan en la emisora, ¿por qué? Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, súbelo, yo, cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Mírate, mírate, mírate con esta vamos a la toa. Un millón que ya no me toque, ya no me prende el Kawasaki, que está en tu choo, yo voy saque, saque, con más las nueve y pico, yo voy a acompañarme, todos tirando, representando el corillo, somos unidos, hermanos, todos inscritos, los líricos de, el de los discípulos, yo no voy cantando, yo voy ministrando, un estilo nuevo que rápido va sacado, pita ranqueada, con lírica sagrada, y yo más, agarra tu espada. Esta es la segunda y viene alterada, vamos a meterle candela, adivina quién es él, el diabito que para mí no vale nada, métete, tírate, actívate, ven, dudo cuando usted vivía del rehen, esto es para él, esto es para él, esto es para tú, cargue Alexander, vengo otra vez, vamos a la última vez, y la próxima vez va a ser como esta vez. Pírate, tírate, actívate, catúrate, dívate, catúrate, detrás a ver, dale sígueme, respírate, espírame, espírame, inspirate, espírame, con donde esta vamos a toas. Pírate, actívate, motivate, motivate, motívate, relájate, dale sígueme, respírate, pérez, vamos a la Kaufman, dívate que con donde esta vamos a toas. Nada más que un ciervo en esta tierra Y por esa razón las puertas se me cierran Sigo penetrando en la tiniebla Pero este medio está controlado por culebra Esto es Sodoma y Gomorra Compadre, sabes si corras ¿Por qué te expones si tú siempre caes de cara en la lona? Quizás no estás preparado, quizás te falta soldado Quizás tú estás equivocado y este no es tu llamado Esto es para los valientes, no para los cobardes Que piden perdón a Dios ya cuando es muy tarde Cuando están a punto de desconectarte el cable Busca de mi padre, pero no contesta a nadie Esto es para todas las iglesias Las que nunca vieron más allá de mi apariencia Por eso es que amo a Pablo Para que Dios use el más puerto Para convencer con sus poderes del más terco Esta es la iglesia de la calle Y como ven, predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Esta es la iglesia de la calle Y como ven, predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Yo tengo un Dios maravilloso que me usa Para llegar al prójimo que ustedes dos se cruzan Aquel individuo que está a punto de matarse A los drogadictos y maleantes en la cárcel Este es mi ministerio Y digan lo que digan, no me importa mucho todo este criterio Si Dios está conmigo no pueden estar en contra Si Dios está conmigo mira cómo te comportas No importa, somos hermanos porque tanta división Porque no practicas todo el libro y son una fracción El mensaje que les traigo es de salvación ¿Acaso que yo tengo otra versión? Yo creo en el mismo salvador, el mismo que murió en la cruz El hijo inmaculado de una virgen que dé a luz Y seguiré alabándolo, nunca me ha fallado Esta es la iglesia de la calle Y como ven que digamos sin mucho detalle Y yo seguiré alabándolo a mi manera Despierta, pero de eso harás muy confiado Cuidado, mira pa'l lado Te veo descansando muy recostado Sé que mucho fruto has cosechao Pero hay que mantener lo que has sembrado Despierta y mantente alerta Ya está bueno, se acabó la siesta Pa' changuiarte y te fuiste de fiesta Ahora termina de subir esa cuesta Despierta y mantente alerta Ya está bueno, se acabó la siesta Pa' changuiarte y te fuiste de fiesta Ahora termina de subir Escúchame dormilón Así que préstame atención Que te veo suspirando con mucha satisfacción Ya deja el viaje ese y vuelve a la realidad Porque el éxito te ha puesto a vivir en comodidad Bueno, déjame darle otro color Porque es bueno disfrutar lo que uno gana con sudor Lo que digo es que no es suficiente contenerlo Es después que lo alcance, ¿cómo mantenerlo? Levantaste los muros Si no los mantienes se te cae en el sol Te lo aseguro, el boxeador se va entrenando Para no tocar la lora, Miss Universe se mantiene Pa' no perder la corona Y tú que te asomas Despierta y mantente alerta Ya está bueno, se acabó la siesta Pa' changuiarte y te fuiste de fiesta Ahora termina de subir esa cuesta Despierta y mantente alerta Ya está bueno, se acabó la siesta Pa' changuiarte y te fuiste de fiesta Ahora termina de subir Si caigo, miro hacia arriba y pronto me levanto Por favor, yo vivo y no contengo el llanto Soy más que un vencedor Aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor Aunque la prueba me hago Soy vencedor Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Aunque la prueba me va a ganar Aunque la prueba me va a ganar No significa que mi mente nos lleve a wreador Mi Dios, Él me llena de valor Y me protege y me cuida del enemigo tentador Aunque la vida fue el autor Y por eso soy creedor Pero no confesco Porque le prometí un error Ya no lo mejor Que no digas que soy buen actor Porque seré pecador Pero seguro que Él está en mi interior Soy un vencedor Aunque el enemigo lo cojal Soy un vencedor Yo soy más que vencido Alguien me preguntó que por qué yo era cristiano y que santo no debutó Y yo le dije por favor que lo que me daba el mundo me estaba poniendo Alguien me preguntó que por qué la que no hacía es que si no no me aburro Y yo le dije que no, que con D актив y con mis cita y el gano le pone Ni mare ni juana ni coca ni nada ni la pandillita ni el dedo y campana Me llenan de ganas y te digo mi para un paletito pa' que llegue a las canas Ni mare ni juana ni coca ni nada ni la pandillita ni el dedo y campana Me llenan de ganas y te digo mi para un paletito pa' que llegue a las canas Que quede claro, pa' acercar es la decisión mía. Y nadie me obligó para ganar por esta vía. Por si acaso no sabía. Yo solo sé que aquella mano cuando más ninguna había. Recuerdo cuando me criaba de enrujito. Si alguien me seguía, dependía del bolsillo. Yo los podía costar uno por uno. Cuando había, había mucho y cuando no había ninguno. Ven un soror. Ven un soror. A lo pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. ¿Ok? Ser cristiano es lo mejor. Ven un soror. Ven un soror. Al pasado ya todo es horror. Ya no vivo en ese mismo error. ¿Ok? Ser cristiano es lo mejor. Ni madre, ni juana, ni coca, ni nada. Ni la pandillita, ni el té de campana. Me llenan de ganas y te digo mi pana. Tú pones esto pa' que lleguen las ganas. Ni madre, ni juana, ni coca, ni nada. Ni la pandillita, ni el té de campana. Ya me llenan de ganas y te digo mi pana. Tú pones esto pa' que siguen. Yo no vengo emocionarte, tampoco vine a activarte. Yo vine a edificarte. Pa' que tú te muestras, pa' que yo ni miro como es. Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte. Yo vine a edificarte. Pa' que de esto no está parte, yo no tiene como qué. Lo que consumo es sano y no bota humo. ¿Cómo es? Que no bota humo. No me pone de lao a lao. Ni tampoco me deja los ojitos colorao. Ni mucho menos me deja pelao. Ni tampoco me pone más jalao. La consumo cuando quiera. Sin miedo a una sobredosis. Sin miedo a una garrotera. Me mantiene vivito y coleando. No me pone a ver las vacas volando. No es por nariz, tampoco por pena. Pa'l corazón y esto no envenena. No me tengo que esconder de la ley. Es más, se la comparto si me dan el break. Te di una idea de esto que consumo. Y no la cambio porque esto que consumo. Es sano y no bota humo. ¿Cómo es? Que no bota humo. No me pone de lao a lao. Ni tampoco me deja los ojitos colorao. Tampoco vine a activarte. Yo vine a identificarte. Pa' que de su vida parte yo no le puse como yo. Yo no vengo a emocionarte. Tampoco vengo a activarte. Yo vine a danificarte. Pa' que de esto no entamparte solo tiene como yo. Me da vida y no muérete y quiero más. Si estoy sediento seguro que me vas a saciar. Me da vida y no muere, te quiero más Si estoy sediento, seguro que me va a saciar Lo que te presento, me ha mantenido contento Y me funciona en todo momento ¿Quieres saberlo? Me dices tú No es foca, tampoco mafú, se llama Jesús El que murió en la cruz, pa' que te salvara tú Esto sí que brega, yo te lo digo, Raidú Así que tranquilo, que no se suba, lo sumo Y utilízala porque, esto que consumo Es sano y no bota humo ¿Cómo es? Que no bota humo, no me pone del agua al lado Ni tampoco me deja los ojitos colorados Yo no puedo emocionar, tampoco vine a activar Yo vine a edificar, pa' que te sume a más de yo Decide tete y agusate tete Tú no puedes seguir al garete tete Analizate tete y examinate tete Ya no te muevas más, tranquilízate tete Decide tete y agusate tete Tú no puedes seguir al garete tete Analizate tete y examinate tete Ya no te muevas más, tranquilízate tete O llevas polo, o te peinas o te haces rolo Dime, ¿a ti te gusta el blanco o el rojo? Reacciona al tiempo de que tú abras los ojos Mi hermano, y dejes de andar como el cojo Tú te motivas, pero ese fue el periodo Un día eres joven y otras veces eres lobo Lo que perdona si con esto te incomodo Pero flojo, allá arriba ya te tienen en remojo Decide tete y agusate tete Tú no puedes seguir al garete tete Analizate tete y examinate tete Ya no te muevas más, tranquilízate tete Decide tete y agusate tete Tú no puedes seguir al garete tete Analizate tete y examinate tete Ya no te muevas más, tranquilízate tete Ellos quieren que les hablemos de guerra Me guayeteo y someteos en la letra Eso a mí no me interesa ¿No viviste el boy? A tu sección, yo Que yo bendiga que escucha nuestros productos Ya se comenta que estamos al antecedente del buen gusto Saludando a todo aquel que aún es justo Y también al algarete que jangue en este mundo Se abre nuestra mente como caja de Pandora Con este ritmo killer y letra devastadora Llora, diablo, llora Se te agravó tu bacalao Me llevo la hora Que vengo con el estilo tremendo que me dio el maestro Por eso cuando te canto algo diferente muestro Y en el trayecto se levantan hasta los muertos Es el poder de la palabra que te alivia como un muerto En el trono principal se sientó el maestro Y a estos hermanitos le llegó el momento Yo a la tujera conocen de antemano Lo que sucede cuando Le dan con mis manos Me quieren que les hablemos de guerra Me guayeteo y someteos en la letra Papi, yo no estoy en esa La órbita cristiana Eso a mi no me interesa La vivienda Tanto tiempo Te he extendido mis manos Mis brazos están abiertos Mis ojos te han mirado Mi voz te ha llamado Yo no estoy en la calle parado En la calle parado En tu casa esperando Cuando vas a la escuela Cuando vas al trabajo Cuando vas al trabajo Te he extendido mis manos Y en tu lecho me encuentro Y no me hagas escuchar Tanto tiempo Te he extendido mis manos Mis brazos Mis brazos están abiertos Mis ojos te han mirado Mi voz te ha llamado Mi voz te ha llamado En la calle parado En tu casa esperando Cuando vas a la escuela Cuando vas al trabajo En la cárcel te amo Y en tu lecho me encuentro Y en tu lecho me encuentro Oh 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 Y no me has escuchado Desde el subir y bajar Queremos llegar Y juntos ganar la batalla Y alcanza las vidas a hablar Andamos con el que nunca falla Con Triple Seven entro y sigo representando No soy un Magic pero vengo desde Orlando La ronqueo con la fuerza de Tracy McGrady Pero lo que traigo es sano, no hablo malo como Steam Shady Yo puedo ser todo lo que quiero ser Aunque tengo un enemigo que se quiere interponer pues Soy un creyente and you know how it goes Le sigo dando palo como el pelo de los Big Rows Me pidieron reggaetón y por eso es que he traído a Triple Seven para ser mi trio Dedicado para el team pero no al de los hamburgers Como dice Manigón, te está quedando la Fuergenve La música azota, el bajo recumba Por eso siempre digo que el que ha visto no me tumba No te equivoques con estos tres Lo que hacemos es para Cristo, ya tú sabes cómo es En cumplir y vagar queremos llegar Y juntos ganar la batalla para siempre Alcanzar ya las vidas a hablar Andamos con el que nunca falla Tente Sponzy Town, hemos ganado todos los rounds Puse B en la liga y Caponky por el sound Y te doy knockout, como Tyson en Porchao Más que victorioso, esto más lograo No a lo negrao, lo mío fuerte, exagerao Un campo de batalla lo dejo asombrao No me han ganao, y no es que se ha guillao Este tipo se ve justo a Ponky, hemos llegado Me paga yo la otaco, golear a los opacos Si quieren mi karate, los chacos yo les saco Esto es pa' que vean con quien se mete Llegaron los creyentes, así que frente En tu vida y vagar queremos llegar Y juntos ganar la batalla para siempre La calle me llama, yo lo sé A veces me da miedo de caer Yo también la fuerza pa' vencer Yo sigo en la batalla de la fe La calle me llama, yo lo sé Pero yo sé dónde pongo mi piel Yo sigo confiando en aquel Revención en la cruz a lucir Moiparreo, sandungueo, bailo, teo, rapilleo La batalla de esas cosas me llena Moiparreo, sandungueo, bailo, teo, rapilleo La batalla de esas cosas me llena Lo comienza poquito a poquito dándose el car Y después sigue con mi palito, no hay quien te empare Yo sé bien mi pan es lo que en la calle Y con ella no juegues Por eso yo sigo tranquilo con mi pantereta Porque yo sé que pronto va a sonar la trompeta Algunos de chancletas se van pa' la discoteca Cuidado que requiere despierta de la chuleta Eso en el momento que te conocí Como arriesgate llegaste por mí Salvando tú mi vida Dices que me amas Y ahora me la paso esperando tu llamada Y es que yo No sé qué hacer Si conmigo tú no estás Y es que yo Me la paso pensando que cada mañana Y es que yo No sé que no sé si conmigo tú no estás Y es que yo Me la paso pensando que cada mañana Si querido sé qué hacer me siento que muero Ahora que te tengo volver atrás no quiero Pues mi vida no existiría En este momento estuviera yo muerto siéntote sin ser Tú me sacaste, me sanaste y me restauraste Ahora mi corazón, mi gracia es generarte Recibo esta adoración de mi parte Quiero alabarte y exaltarte Mira la aguanta, esta lanza no se cansa La distancia se hace porque mi palabra a mí me alcanza Donde quiera que me levantas Y ahora en tu brazo sé que vivo y ya descansa Te vi pasar Y no te falta lo tenerte Quise seguir Y busqué la forma de encontrarte Y dime salta tu sonrisa Y tu aroma bella con la brisa Mi corazón decía Por favor date de brisa Y yo reconozco que Por tu amor no me conozco Tú lo sabes bien A dos gracias por usted Por el privilegio de encontrarte Sé que no fue casualidad en la vista encontrado Ya bien todo lo que siempre yo había soñado Llegaste a mí en un momento apurriado Suena tonto pero en ti yo vivo confiado Pasan los días y meses Hoy mejor por ti más que si tu calor a mí me fortalece Sé que no te resisten grandes sentimientos Perdona si en algo fue yo yo me arrepiento Te prometo siempre amarte Consolarte, articularte Y nunca dejarte Hoy agradezco por tu amor y tu amistad Es la realidad, eres mi felicidad Gracias hoy por aceptarme como soy Y por estar conmigo hoy Yo para ti también estoy Gracias hoy por aceptarme como soy Y por estar conmigo hoy Yo para ti también estoy Y por estar conmigo hoy Papi no me siento que si tu supieras Lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera Papi no me hables de esa manera Papi no me siento que si tu supieras Lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Tú me tratas como si fuese cualquiera Tú me utilizas a tu manera Eso de un padre nadie lo espera Que alguien me ayude no aguanto esta prueba Desde lo que mami nunca supiera Porque los amo y solo quisiera Porque los amo y solo quisiera Que sean felices como toda pareja Y aunque yo se los cuente yo se como es ella Papi no me mire de esa manera Papi no me hables de esa manera Papi no me siento que si tu supieras Lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera Papi no me hables de esa manera Papi no me siento que si tu supieras Lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Que lástima ver tu madre sufrir Que lástima verte sin saber vivir Que lástima verte decayendo Que lástima saber que tu vives un infierno Que lástima ver tu madre sufrir Qué lástima verte sin saber vivir, qué lástima verte decayendo, qué lástima saber que tú vives un infierno Muchos panamíos empezaron fumando pa' demostrar suavilla, siguieron experimentando y terminaron en la mantequilla Son reconocidos como los que se besan las rodillas, sustancia que se arrebatan y les da cosquilla La heroína le daña el hígado y su piel se les pone amarilla, por su vicio y condición la sociedad los margina Esto es peligroso y que se muestra de su dolor es un avaricioso, el que todo lo que tiene es costoso Floteando con carros lujosos, reconocido en el cacerío como el Cetacloss famoso El que tiene pocos amigos y siempre anda cauteloso, el que pretende que no lo mate Pero por capito hace que esto se arrebate con periguillas, con perilla Nueva criatura soy, a donde quiera que voy, Cristo abre mi camino Nueva criatura soy, por mi su sangre derramó, ahora siempre anda conmigo Nueva criatura soy, a donde quiera que voy, Cristo abre mi camino Nueva criatura soy, por mi su sangre derramó, ahora siempre anda conmigo Si te preguntas por qué soy una nueva criatura, es que así lo dice en las escrituras Si alguno respete Cristo, nueva criatura, yo lo leí o recibí, me lo creeré Las cosas viejas, pasan lo que aquí son hechas de paz, el arranca del raíz Tus dolores y tus penas, el perdona tus pecados por la sangre de sus venas Escucha pa' que tenga la receta, no son pecas Nueva criatura soy, a donde quiera que voy, Cristo abre mi camino Nueva criatura soy, por mi su sangre derramó, ahora siempre anda conmigo Nueva criatura soy, a donde quiera que voy, Cristo abre mi camino Nueva criatura soy, por mi su sangre derramó, ahora siempre anda conmigo De la esclavitud Una vez más desde Punkdown, desde el comeback, 2003 Punkdown Music y Magia Studios Vida Music, yo Frito Break it down Directamente desde Punkdown Check the sound, ahora venimos acabando en el segundo round Con el maestro tengo la victoria, arrebatando el reino de los cielos Este año venimos haciendo historia Y damos gloria a ese, que la merece El mismo que multiplicó el pan con los dos peces El que le dio la vista al ciego, el carpintero Aquel que vio su vida por amor en un madero Y explosivamente atacando Te sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando Al enemigo vengo aplastando, porque sabe que conmigo ya no puede Y si quieres seguir inventando, estamos ready para la batalla Y venimos confiados, pues sabemos que Cristo no falla Es que el yaudito no nos da la talla Pues a mitad del primer round, rapidito tira la toalla Soy un guerrero que siempre lo pilla No uso pistola ni cuchilla Yo lo venzo con mis dos rodillas Él nunca gana por más que lo intenta Porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas Mi maestro Es mi maestro yo Poder y gloria de los cielos descendió Para darme libertad De la muerte me libró Mi maestro Por su sacrificio me ha dado poder Me ha dado poder Y ahora yo puedo vencer Hay quien se pregunta ¿Por qué este tiempo cuánto el mundo graba? Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba La gloria de Dios mi vida Una órbita cristiana Hay quien se pregunta ¿Por qué este tiempo cuánto el mundo graba? Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba De rimas contagiosas y letras poderosas Que el enemigo destrozan y ustedes se lo gozan La linda Me voy a quedar callao Y el talento que Dios me dio dejarlo enterrao Yo lo uso Le saco el jugo y le gano interés En la fortuna que tengo en el cielo cada día crece Además hay tanta gente que se está perdiendo Los cementerios están llenos y madres sufriendo Puedo hacer dos cosas Una, seguirle escribiendo O dos, quedarme en el limbo durmiendo Tú estás loco con mi pana Hay que estarla lenta Así que de ese sueño avance y despierta Coge tu libreta Sin sal de la cueva Mánimo de DJ Pablo Solo llevando la vida nueva Seguirá el evangelio El mundo tiene que enterarse Con Jesús hay vida nueva Pa' que no tengan que lamentarse No te voy a mentir No es fácil la cosa Pero se vive alegre Y como es que se goza Mi gente Mi Cristo está fueguen Ver la fuego Si es inteligente Esto es pa' hoy No es pa' luego Mientras tú lo piensas Yo sigo lamentriendo Y aunque se levante lo que sea Yo sigo venciendo En esta guerra Con el gigante Batallo Y ganamos Y por eso yo no me callo Y aunque queden rayos Truenos y centella llueva Mánimo de seguirá llevando La vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar callao Jesús Mi vida ha cambiao Vario vida nueva Vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar callao Jesús Mi vida ha cambiao Vario vida nueva Vida nueva Yo Manny Montes Ya tú sabes El Jíbaro Directamente Desde Audisurio Sandy Todo lo que sale de aquí Sale bueno DJ Pablo Ya tú sabes Que esto culo yenga Fue Gamble Manny Montes Y espera pronto El escenario Batalla Fue Gamble Vienes pronto No te me desespere No te me alteres La órbita cristiana